Rompió el silencio la madre del actor mexicano Eleazar Gómez, que está en la cárcel acusado de agredir a su ahora exnovia Tefi Valenzuela. La madre de Eleazar indicó que no puede dar ninguna declaración sobre el proceso legal de su hijo, pero que ella y el resto de su familia lo apoyan 100%. También aseguró que siempre fue un niño dulce y trabajador y lo ama con todo su corazón. Y lamentó que no pueda ir a visitarlo a la cárcel debido a varios problemas de salud que está padeciendo. Gracias.